Es muy importante brindarle a la comunidad de Barranca Armeja esta excelente noticia dentro del proceso de reapertura que estamos viviendo en este momento en el distrito pues viene ya la apertura de nuestro aeropuerto Yariguíes en donde desde el 21 de septiembre ya inician operaciones las aerolíneas comerciales y en donde es importante recordarle a la comunidad que el cumplimiento de los protocolos y las medidas de bioseguridad son el éxito y lo único que va a garantizar que no nos vayamos a infectar por el COVID-19 y recordemos que cuidándonos cuidamos a nuestras familias Tuvimos la visita del director nacional de la Aerocivil quien ha certificado el aeropuerto de Barranca Armeja como acto para el reinicio de las actividades a partir del próximo 21 de septiembre El reiterado mensaje, el protocolo de bioseguridad, la protección individual de las personas harán que nuevamente Barranca Armeja esté reactivada y sea nuevamente esa Barranca Armeja productiva que todos queremos